y bendiciones bienvenido nuevamente academia jesús con nosotros mi gente tenía el vídeo preparado y era de los prospectos de los new york yankee que han recibido millones de dólares pero tuve que cambiar la página señores tuve que sentarme a grabar nuevamente aquí y hablar de lo que hay que hablar señores el y de la cruz el y de la cruz señores prospecto actualmente el mejor prospecto debutante en mlb el mejor novato en mlb señores se le ve el juego de béisbol a este muchacho se le ve la experiencia que tiene tanto a la defensa como a la ofensiva corriendo las bases señores el muchacho tiene un conocimiento élite para jugar pelota es un pelotero el y de la cruz cuando digo que un pelotero me refiero sin quitarle mérito a nadie que este muchacho tiene etiqueta de super estrella para mí hay tres tipos de pelotero para mí en mi opinión personal el pelotero normal que un pelotero que te puede jugar el béisbol bien normalmente el pelotero estrella que un pelotero señores una estrella un pelotero que juega sobresale en todos los sentidos señores me refiero a jugadores como raffi debel blady júnior son estrella pelotero mega estrella cuando te hablo cuando te hablo de un pelotero mega estrella te hablo de un chojeo tan y un maitrao y un gerry cole estoy hablando ya de jugadores ya señores que tienen un clefton colcha que son mega estrella ya porque ya son tipos son tipos sacando un poco a otani de de mega estrella son tipos con etiqueta de salón de la fama mega estrella señores arenado una mega estrella machado una mega estrella clinton colcha una mega estrella miguel cabrera es una mega estrella gary cole es una mega estrella porque va rumbo poniendo número de salón de la fama si soy yo y sol claro soto una estrella julio rodríguez está rumbo a ser una estrella tatis es una estrella freddy frickman es una estrella muqui beck es una estrella el y de la cruz es un pelotero con etiqueta de ser una estrella que puede convertirse en una mega estrella me entienden es lo que estoy viendo en este muchacho estamos viendo un jugador de esos antiguos que eran lo máximo en el terreno de juego para que vean señores que se quiere perder esa ese tipos de pelotero el tipo de completo tiene las cinco herramientas el y de la cruz defensa contacto poder velocidad super brazo la tiene las cinco entonces ahí está este muchacho señores que 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 estarán comentando esos evaluadores exploradores es caos que vieron a él y de la cruz y no y no dijeron yo sé que eso pasó con el flaquito pero con el talento y por eso me gustan los ecaos antiguos de eso edito ledo y esos tipos así que cuando ven estos peloteros hay le dan un buen bono y lo firman el de la cruz señores firmó apenas por 65 mil dólares en véanlo ahí entonces la cosa se está poniendo buena lo que yo dije hace par de años atrás que la cosa va a cambiar en república dominicana a nivel de firmadera los americanos están preguntando cuánto le dieron a este muchacho 65 mil dólares pero ustedes firmaron qué sé yo cuánto día 3 día 2 día 1 qué pasó con eso pregunta los americanos entonces van a cambiar el juego ahora ahora se le va a dar dinero al pelotero no al portalita no al que trajo fulano que llegó fulano y ahí está fulano de tal hay que ver el pelotero primero es donde fulanito fue el que trajo el pelotero de verdad y fulano anda con portalitas engañando portalitas montando un mundo que sé qué tipo promete cuando cuando en realidad no es lo que están viendo ahí señores es el pelotero el y de la cruz es el pelotero lamentablemente al que habló así el muchacho firmó en el 2018 por 65 mil dólares uno de los bonos más bajos para un bateador en esa época de julio 2 desde entonces inició su recorrido por liga menores consiguió su meta de jugar al máximo nivel ya en el big show gracias a dios la república dominicana tiene ahora a los dos campos cortos más alto de todo el negocio son o neil cruz con 67 y el y de la cruz wow con 65 66 por ahí ahora el muchacho hace historia bueno hace historia el y de la cruz ahora señores batió para el ciclo dos semanas y media luego de debutar es el primero en hacerlo en cincinnati desde 1989 bueno etiqueta de super estrella de estrella etiqueta de estrella perdón ya etiqueta de mega estrella vamos a verlo cuando tenga 34 años yo soy así yo estudio el béisbol yo no me emociono y no digo cosas que no son ella es un pelotero cuando digo un pelotero un tipo que la juega es un pelotero que se está viendo como que puede ser una estrella puede entrar en el club de un soto de un tati no se le puede faltar respeto todavía a lo que han hecho esos tipos por eso vamos a llevarlo suave el muchacho parece estar teniendo cosa de ser un fenómeno en mlb ahora batea para el ciclo contra los bravos de atlanta señores pujando a su equipo todo el tiempo a ganar señores terminando el ciclo con un triple que bárbaro wow este logro de la sensación de república dominicana se hace luego de dos semanas que él debutó el ser de junio debutó este muchacho el día de mi cumpleaños por así decir con 21 años conectó dobles conectó un bambinazo wow lo hizo todo en el terreno de juego el y antonio de la cruz es un nombre completo señores así que qué opinan ustedes comenten ahí debajo estamos viendo una estrella república dominicana estamos viendo un pelotero estrella república dominicana comenten ahí debajo sin emoción vamos a darle tiempo al tiempo a ver qué sucede ahí entonces déjame ver qué opinó el pueblo cuando este muchacho bateó para el ciclo aquí hay uno que dice déjame ver aquí hay uno que dice lo siguiente lo único malo es para los fanáticos de elicel no lo volveremos a ver jugar aquí a bueno papá yo se lo decía a ustedes siempre eso ustedes no ven el sin censura el programa en pelota baseball podcast en mi otro canal búsquenlo búsquenlo yo le decía a ustedes no se emocionen que él y de la cruz no vuelve él puede jugarlo tres juegos pero no va a jugar mucho o neil olvídense de eso ron y mauricio o buquen pelotero buquen entonces que hay uno que dice denle las llaves de cincinnati ya bueno el tipo el tipo la el tipo la tiene en cincinnati cambió el rol cambió el rumbo completo del equipo de los rojos de cincinnati equipo que nadie mencionaba en república dominicana y un equipo que se veía señores con poco fanático él y de la cruz ha cambiado el rumbo completo de una organización llamada los rojos de cincinnati yo quiero saber quiero que me digan ay ayúdenme quién fue el escado que se atrevió a decir que sí a la hora de firmar a él de la cruz ustedes saben que las organizaciones ven el pelotero se reúnen cinco o seis escados y ay 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 señores yo estoy loco por hablar yo no voy a hablar todavía yo no voy a hablar va a llegar el tiempo de que yo voy a hablar señores y no yo soy entrenador yo no voy a coger miedo de que porque porque los americanos hacen su cosa como va para que ustedes sepan aquí eso es alguno señores se reúnen todos a ver la cueva van a firmar yo estoy seguro que muchas organizaciones se reunieron y hablan de él y de la cruz y aparecieron algunos que dijeron estamos flacos estamos esto estamos acá escuchen lo que estoy diciendo yo quiero saber quién fue el cincinnati que dio el voto y que le dio a la mesa así porque tú tienes que regarte cuando tú sabes quién es el pelotero tú tienes que firmen a ese puede venir el gerente decir no me gustó firmen lo que lo digo yo que ellos eso es lo que falta a muchos tipos que han perdido estrellas que no tienen el valor de decir fulano el pelotero no adivinen si usted sabe que fulano el pelotero haga todo lo posible déle vuelta al mundo y firme el pelotero y si usted no puede firmar pelotero haga todo lo posible por mostrarlo más de la cuenta que lo vean y yo quiero saber quién fue el scout o el entrenador de la cruz para que me para que me dé esa entrevista porque yo sé que eso fue historia no estoy diciendo ya con esto que es una mega estrella o que pero el tipo está mostrando algo fuera de lo normal hasta ahora bueno aquí hay uno que dice que jugadorazo pelotero de cinco herramientas lejos líder 21 22 años dice aquí aquí hay uno que comenta y dice nació una leyenda bueno manito tú sabes que hay que esperar tú me entiendes estamos emocionados por lo que él está haciendo pero tarde tranquilo leyenda no tranquilo que le llengan de un árbol pujol un man y un david y un pedro ya yo le voy a decir las cosas como son cincinnati que prepare la cartera bueno papá ya ellos pueden ir negociando con él unos 2 90 millones para empezar comiencen a negociar con este caballo que merece dinero desde ya para que la cosa no se ponga después marco manuel mota señores quien es un pelotero es un ex pelotero señores respetado en rd y que sabe lo que dice el señor manuel mota sabe de pelota lo que diga eso es para mí dice el de la cruz el novato más talentoso impactante y electrizante que he visto en la grandes ligas en los últimos años lo con esto lo compartió héctor gómez vamos a ver yo en mi opinión personal lo que dice manuel mota es el más talentoso impactante y electrizante que ha habido en los últimos años el más talentoso sí impactante no impactante el más impactante fue blady júnior eso fue viral y cuando hablamos de impacto es algo que todo el todo el mundo tiene que ver eso de blady júnior fue el más impactante el más electrizante si ha sido el y de la cruz ha sido el más electrizante y el mamá y el más talentoso de lo que dijo manuel mota ya ver que opinen el pueblo que uno que dice lo siguiente aquí hay uno que dice ahora me fijo que siempre dicen lo mismo cada vez que un rookie explota hasta más bueno manito que que tú quieres aquí uno que dice ninguno como tatis bateó 3 17 con 22 en ron y solo jugó 84 juegos imagínate al menos 140 pero para ti explotó ahí también y aquí uno que dice lo siguiente es que mota un hombre que sabe de béisbol y la experiencia no se improvisa porque ese sí sabe de debate o si aquí uno que dice compa apenas lo acaban de subir dejen a ese muchacho desarrollarse y agarrar experiencia ahora es que le falta para demostrar qué tan bueno es sí 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 estoy con este comentario vamos a dejarlo que fluya que fluya pero eso no nos quita nosotros de que hablemos de él porque vamos a dejarlo pero tenemos que hablar de él y tenemos que elogiar su talento eso sí es verdad que hay uno que dice y dónde deja tatis fue una locura cuando subió sí es verdad el niño fue una locura aquí hay uno que dice lo que no saben de béisbol se lo comieron ese muchacho llegará lejos y tiene esa luz y vamos allá dale like comenta suscríbete él y de la cruz es una sensación real que sí así que mi gente siguiendo bus vamos a seguir vamos vamos a ver vamos quedando aquí vamos quedando aquí vamos quedando aquí no vamos a terminar el vídeo vamos quedando aquí quédense ahí vamos a ver qué han hecho los dominicanos que todo activo aquí rafi deber carita miren el honrón ahí señores 18 18 para la calle carita apagadito deber un poco de desorientado pero ustedes saben ustedes saben para dónde vamos con carita yo confío 39 40 honrones este muchacho se va a meter para allá señores entonces déjame ver qué dice el pueblo mientras los chamos sólo disfrutan de arraia cuña y después dicen que son iguales hay eso qué te digo mis venezolanos son míos pero es una realidad solamente están disfrutando dos peloteros y ella raya cuña el tubo está apagado no hay otro pero pero yo mantengo mi palabra y digo que en los próximos 10 años ellos van a sobresalir mucho los venezolanos van a sobresalir bastante en el béisbol se lo digo yo aquí uno que dice calladito haciendo valer esos melones deber siempre matado pero no le dan ese mérito como a otros deber un tipo que no que no jode mucho deber no en esa chelcha deber así señores es así es un tipo tranquilo que no jode mucho con entrevistas a veces se enconden se enconden para que no tengan en esa chelcha que uno que dice se fue la luz a los vecinos a los puertorriqueños se les fue la luz a pero aquí uno que dice el heredero de boston me encantó ese nombre se lo voy a dejar a deber ese apodo el heredero lo voy a poner a debe el heredero cuando hablamos de heredero es que está heredando a un big papi a un mani a estos bateadores dominicanos sí 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 el heredero el nombre creo yo que sí comenten ahí debajo lo que están de acuerdo con que el heredero sería el nombre especial para debe que uno que dice y los venecos no los veo hay cállate mi hijo cállate porque hay mi madre total de esto está de espanto señores esto está fuerte entonces el vladí guau apareció el hombre señores el plácata apareció el plácata aquí está el número 10 para el vladí el vladí júnior lo hizo señores volvió volvió el hombre aquí gracias a dios tenemos al vladí de vuelta dale la y ahora si terminamos esto es academia jesús con nosotros bendiciones